Hola chicos, como están el día de hoy, mi amiga de hoy Juego Juego del Juego del Juego del Juego del Juego Más niggas, más niggas Más niggas, más niggas ¿Cachai que soy un...? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Jajaja ¿Quedaste loco? ¿Quedaste loco? ¿Quedaste loco? ¿La rueda o no? ¿La rueda o no? ¿La rueda? La rueda... No, bro Bájate del auto, bájate del auto hermano ¿Qué estás haciendo arriba del auto? Espera a tu compañero dentro del vehículo Espera a tu compañero dentro del... ¿Qué está haciendo dentro del auto? Está bajo, mira ¿Quién está dejándolo? ¿Quién está dejando? ¿Quién está dejando? No te demoráis, pú, escóndete con la Q Si, me escondo, me estoy escondiendo Que no tengo buenas armas, pú, si ese es el punto Tienes que ir a lootearlas, pú Me mataron Que hay una vida Ya no tenemos más vías No, no tenemos más vías Si sé, si sé Que no tengo una buena arma, pú, si ese es el punto Pero con pistola, pú Si, pero con pistola entrecargada Y todas las weas Vale, que hayan para el agua Vos, weón Vos tenís buenas armas, weón Oh, que como me matas ¿Quién me mató? Perdimos ¿Te mataron? Tenemos cero vidas Oh, me mataron Pero, pero, ¿por qué? Puta la wea, weón Yeah No, weón No sé por qué te bajaste Teníamos que entrar con el auto Atropellarlo a todos Me dejé para matar gente, pú, weón Reinicié rabiamente, ya, pú Si, reinicié rabiamente Wtf, yeah Wtf, marido, guón Wtf, mtf Supongo que no tenemos que hacer todo de nuevo, guón No, tenemos que ir a matar eso Pero ya no ganamos el bono este por hacerlo de los primeros Guón Si la guaya que me caga a mí es la arma, guón Es solo que me caga, loco Es que yo creo que con el... Escúchame, escúchame, escúchame Si tú entras y nos van a meter balas hasta por el hoyo Mejor es que esto se nie el auto y nos pongamos atrás del auto, guón ¿Cachai? A ver, bájate, bájate y yo entro solo, a ver, bájate Comienzo solo, a ver, ee Descipeso si me cuesta, me cuesta, con hack era mas facil ese culeado, que guiada le dan suete al auto le dan morado si, te estoy esperando ah, filo, yo manejo ven si este es el auto hermano, tenes que subir a este es ese? van a seguir, si, rabio que nos vives siguiendo vamos, dispara hermano si, vamos vamos, 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 maneja que onda, que onda que nos pueden matar pistola de mierda, loco, vale que hayan pa, loco, vale que hayan pa, en serio vale que hayan pa salta, maniga, salta salta, bien vehículo hermano, maniga maniga, y we monkey, nos van a matar ta ah, tranquilo paisa? ¿hay una prada? hay un toque, tienes metralleta disparo, oh, me llego una bala deramia, estoy herido voy sangrando Estoy bien de frente Debería estar esperando F***, f*** Estamos llegando, estamos llegando Llegaron al toque Salieron hecho un p*** No, no, guardo cuánto pagaban No sé, pero puse la dificultad ¿Pusiste difícil? Ah, con razón No, no ¿Pusiste difícil o fácil? Difícil, p*** Pero igual, difícil o fácil, tiró en mano de p*** No sé, ah Ya, deja de hablar, chuché tu madre Y avanza la misión Por cierto, cuando termines la misión ¿Por qué no te darás un pequeño outfit para mi coronación? Ya, llegamos en la siguiente misión de este p*** Ya, el toque El toque Habla demasiado, p*** ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? 15 JP Sí ¿Qué será? 7,000 No, no 600 Está bien, está bien Esta era la primera misión Así que está bien La segunda misión me están a pagar más Pero necesito comprar Vamos a comprar el arma, en serio No puedo andar con esta pistola de mierda Es que te piden nivel a No, no importa Veamos un arma, veamos Necesito pegar un arma, urgente Está demasiado básico la b*** Deja robarme un Ferrari y vamos a una tienda de armas Sí, también necesito comprar porque con la pistola No, lo que hace es que con la pistola es imposible, loco Imposible Sí, es imposible, hermano Es totalmente imposible Necesito gastarme aunque sea 10,000 en un arma, p*** Pero necesito porque no... No puedo, sino p*** Es que es demasiado p*** Demasiado p*** Máiniga, máiniga Máiniga, máiniga ¿Qué estás haciendo, Juan? Tanto que golpea ahí con el suelo, conchito madre A ver... Juan, voy a... Mi gato mágico ¿Me vas a meter en la piscina un poquito? Amo, noi gBERT Máiniga, máiniga ¿Qué pasa? Así que, antes de entrar, debería decir ¿Qué pasa a gente?" Este toma su tiempo así, p*** Nos vamos juntos a... Ahora vamos a pedir al T руки plataforma No puedo sacarla, tengo que esperar la va, no, y esta la estamos haciendo conmigo, cuando tu la hagas, no, ya la hice contigo, si vos, yo te salté del video, bueno, estas misiones no son como las otras, no vos, de ahí te equivocaste, aquí pude hacer auto customs, que son diferentes a los autos que te compran en la tienda, mira el culiao, esta fumando el chuche su madre, mira ese auto ahi, hay que pelarnos del auto, ese auto es de ella es de ella, no, es de ella, es de ella, bájate, bájate, espérate, ponte en modo, aprieta online, opciones, y ponte activar modo pasivo, ah tu lo tenia activado, si? ah ya, si, ya pero ese no es mi auto, no quiero seguir mis auto tampoco, ya escúchame, vamos, robamos cualquier auto ahora mismo, el que tu queras, y nos vamos a una tienda de armas, acá hay una tienda de armas, muy cerca, bueno, ya vamos, vamos, donde estas? aquí robando un auto ah ya, bueno, si, sal de ahi, bueno, vámonos, la marcaste, cierto? si, te veo blanco, bueno, comparente? si, porque estoy en pasivo, en pacifico, comprar, cambiar personaje, crear, jugar listo, unirse, no tengo esa opción yo, o estoy en blanco? opciones, tambien tu estas en modo pacifico, ah ya, hay opciones, y ahí sale la primera opción, ya, ya hermano, vamos, vamos a comprar una armita, por lo menos yo no te puedo pegar, te tengo que salir como medio transparente, no me salís transparente, ya, a ver, una pistola de calibre, una metralleta, no, como compro, bueno, a ver, no las puedo, puedo comprar esta metralleta, ya, vale 3000, la veamos, a ver, como compro, bueno, no me acuerdo como comprar, bueno, eh, habláis con el, si, pero como que tu estas en nueva moda adversaria disponible, no puedo hablar con el jugo, ah, ah, ahi esta, y ahora si, a ver, cuanto valen las armas, esa hueá no las puedo comprar, no las puedo comprar, eh, no, yo voy a comprar, si, las voy a comprar, ah, y las armas de acá las puedo comprar, todas, si, exactamente, mira, esta escopeta es gratis, este fusil famoso por su equilibrio, a ver, que dice esta hueá, las armas de defensa personal no son paramilitares, gracias a los grupos de presión, no del congreso, silenciador integrado para de actualización daño, candencia presencial, cáncer, vale, 13.000, está lo mismo, bueno, cacha una Tommy gun, que buena, que buena, como será esa gris de arriba, esa hueá que se llama, se llama ADP, de combate, no sabes que, son super caras estas hueá, da lo mismo, 13.000 yo la pago, es que necesita un arma, acá va a gastar 80.000 hueá, y como, porque tanto, compro dos pistolas, pero la puedo mostrar aquí, porque esta hueá, nada, me va, va a gastar, si, que la estés robando, si, no, 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 yo no, yo no, yo no voy a gastar tanto, yo voy a gastar puta, voy a comprar en una nueva, si no es neto, por qué, por qué no puedo, por qué no puedo, cómo cambiar, calibre, cambiar modo vista GTA V, no, por escopeta pesada, por qué, esta hueá es una escopeta, escopeta pesada, no, esta es una escopeta, hueón, cómo va a ser una escopeta, hueón, y esta hueá que hueá, eh, carga ampliada, esta hueá que es, o sea, a ver, si, si obviamente, a ver, si la, si, si la teñís, cachai, y claramente le poní, como edición, o sea, le ponen, le agregáis hueás, cachai, te va a costar más caro, cachai, es que no, si, obvio, no puedo, no puedo, cómo activo las armas, hueón, no está, no tengo la hueá, si, si tenís la hueá, en la, en la, escúchame, 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 se me cambio el modo de vista del juego, se ve igual, con B, con B corta, con B corta, no, 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 no es la B corta, no, escúchame, cuando me meto a algunos juegos, me dice, en esta partida el modo de vista es diferente, Desea cambiarlo, si, pues que se ve igual, a la tercera persona, a, o no, no, no no no, se ve igual, 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 no cambia ni nada, solamente que me pasa que ahora, que no puedo cambiar, no puedo, no te puedo pegar, no puedo pegar combos, no puedo hacer nada, Puta, y que vamos a hacer? Pero es que, esa es la hueá, 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 cómo regla esa hueá si se cambia, No sé hueá, Súbete al auto mientras tanto Mientras que vamos al agua Ahí está, es la escopeta que me compré, la cago ¿Cómo? ¿Por qué te gastaste 80.000? Es demasiado No puedo ver por qué, porque no veo lo que me compré No va a haber modo ventana, está bueno, ¿eh? ¿Nagher? Uy, yo le hago para ver Ajustes No, mando y no Cabe Viene un hueón, le podríamos robar la mercancía ¿Hay un hueón, le robaron la mercancía? Juan, tetón No puedo, escúchame No puedo disparar, no puedo hacer nada No te puedo ayudar en nada Fue un ataque a Penca Pero quizás porque estoy en modo pacífico, a ver No, no tiene nager Digo, no tiene nager Yo acabo de dispararle un hueón en el auto Ven, robemos este auto, ven, sube Oh, nos están bombardeando, vámonos A ese auto se le están quemando la rueda Quiero que, ¿eh? Tiene un nivel de Búsqueda, ah, tengo que perder el nivel de búsqueda, ya, ok Bájate el auto, no Creo que es que se pierde El de dos jugadores, mira Este es de Lemar, vente conmigo, apunta adentro De círculo Oh, viene la policía, escóndete, ven Escóndete, escóndete Estoy escondido No me ha visto el hueón Estoy terriblemente escondido, hueón, no me vio Qué hueón es más tonto Oh, me vio Me vio Me vio Salta, concha de madre, ¿cómo salto? Con el espacio Se vio su control remoto Concha de su madre, hueón, qué hijo de perra, hueón Me pegó un balazo brígido Corre, 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 corre Corre, 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 concha de madre, corre Tírate al agua, hermano, yo te busco Tírate al agua, no más Tratando de correr Voy Voy al agua Pero no ¿Cómo estoy hecho el salto, hueón? ¿Cómo? ¿Cómo salto, hueón? Con el espacio No, 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 no Ya, vámonos Hay hueón en el agua, mete dentro al muelle, al muelle Allá fila No, no iban Porque después tenemos que volver Mira mi dedo Ya vamos, vamos, de vuelta Hermano te salve como el tío egipcio Me salvaste Y por eso te regalo este dedo hermoso Tira unas maracas Esta disponible ahora el club nocturno Dice Mira chiquillas no quieren Vamos a hacer la misión Pues chucha tu madre A la chucuyas A la chucuyas La chucuyis Vamos chucuyis Vamos güey Vamos a hacer la misión hijo de la verga Quería ver si la podías peinar Si la podías peinar Ah güey no No puedo correr Que subir la escalera a dos por hora Jajaja Malo compramos una completa Nooo vamos a agarrar la misión Necesito plata loco Que pasión hay el auto ahí Si pedirme permiso Venme acá Me busqué a la persona Vamos vente Entrar Puse cargando Tu también puse entrar Y ahí estamos A partidas separadas Puta anfitrión Abandonar Salir 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 Viste tenis que uno se tiene que meter Y después tiene que invitar al otro Si pero es que este hueon ¿Está ahí con otro hueon? No Me va a salir Salir Invítame Ahí está Espérate Eh... Dificultad Blindaje Ya ponla al máximo 20 minutos Para que daremos plata Espérate Ropa de selección Pistola Microfusil Dinero No... ¿Cómo le hago? Ahí está Ver información de participantes No Métete vos Estoy sabiéndome la partida La anterior Aquí no me sale Ya Que asco esta hueá Marcadores ¿Cómo no te va a poder? Si podí mirarme No No ¿No podí? ¿Cómo no voy a poder? No... No me sale Métete vos Métete Métete a A mi partida No sé hermano ¿Cómo será esta hueá? No sé No sé No sé qué hice Aprete una hueá Y... Tire la pantalla de carga No sé qué hueá Aprete No sé No sé qué hueá la típica guan la típica estaba todo bien hasta que el mundo se lulo una pregunta que no te deja invitar a nadie a ver me voy a salir y lo voy a intentar hacer no me deja invitar a nadie es muy raro guan es muy raro guan que guapa so guan apareci en otro lado nada que ver un buen choco un auto choco guan ah aqui esta invitar ya viste ahi te estoy invitando ahi me llego claro para hacer las misiones juntos porque si no no tiene sentido espere un segundo espere un segundo espere un segundo pistola amd de combate escopeta pesada amd de combate espere un segundo yo creo equipado espere un segundo despeat humm ya dale no estoy listo la ADP de combate no se cual sera la ADP de combate pero esa es todavía tengo la cara golpeado no sé qué quien me pegó me veis de negro rubio ahí para atrás tu plástico pintado amarillo ya chicos lo veo en un próximo episodio curses